Hola, soy Yaminabo, este es el video review del Ozmedal Set 3, este que incluye las tres medallas azules, que son el Shota Combo, Shota Combo como le quieran decir, este aquí está, vamos a ver primero el empaque, es un blister, aquí es DX, este es el Ozmedal Set volumen 3, aquí dice DS OzDriver, mételo en el DS o el driver y te da el Shota Combo, con este set y combínalos con los demás. Aquí viene la tarjeta, que los puedes usar en el Gamba Ride Machine, para que juegues con el Shota Combo, aquí viene el dibujo de los driver donde ponen las tres medallas, aquí está el Shota Combo, este, yo pensé que venía como saludando que estos eran dedos, pero es una eleta de Shota Combo, en la parte de atrás, viene el Ozmedal Set, este tres, aquí viene que viene Sachi, que es la Orca, un Nagui, que es la, la Anguila Eléctrica, Taco, que es Pulpo, y que viene el, una Gamba Ride Card, una tarjeta del Gamba Ride, este, ponlas en el DX Overdriver, ponlas tres y te va a dar el Shish, el sonido de Shota Combo, igual, ¿no? Aquí viene que ponlas en el Gamba Ride, pon la tarjeta o pon las medallas, y puedes hacer, puedes mejorar tu estrategia en el Gamba Ride, y ya pues todas las cosas de que no debes hacer. Este, aquí podemos ver el, como se llama el, la tarjeta, vamos rápido a ponerla en el, en el DK Driver, para que no, no salgan dudas, aquí está la tarjeta, Shota Combo, también es una tarjeta de, 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 Oz Driver, Shota Combo, que se ve el, Shota Combo, ahí está, no me gusta el, la, porque se ve como un dibujo mal hecho, la verdad no me gusta, hay unas que se ven mucho mejor, y aquí por atrás viene los, el dibujo del Shota Combo, miren la ilustración, ah, entonces miren, aquí viene la ilustración, es que Nagasaki hizo este dibujo, no me gustó, no me gustó, la verdad, quien, pero, quien yo soy para criticar, aquí está, ¿no? Nada, como todas las demás, las demás, este, tarjetas después de década, de DK, ya no suenan nada, vamos a poner, las medallas, aquí vamos a poner, aquí vamos a poner, ah, vamos a poner, las primero antes, aquí está la horca, no se quiere enfocar, ahí está, aquí está la horca, muy bonito diseño de la horca, la verdad me gustó, aquí se ve, este, la cabeza, y ya se hace para acá abajo, ¿no? es de una raya, este, aquí vemos, es un Nagi, que es el, la anguila eléctrica, vamos a voltearla para que vean que son de dos rayas, es de dos, es de dos, es de dos estrellas esta, las estrellas significa que es un segundo tiraje, y aquí está Taco, que es pulpo, este, ahí se puede ver el pulpo, y de hecho le pusieron las, las ocho patas, me llama la atención que así les va a alcanzar espacio, y es, tres, es, tres rayas, ¿no? vamos a meterla en el, los driver, una, dos, tres, vamos a escanearla, mira, van a ver como la luz se pone azul, ¿no? si se fijan, este, el sonido no, o sea, se oye bien, pero no, no es como los demás sonidos que te, que te dan a entender el, en sí, el, los sonidos de los animales, bueno, se comprende porque, ¿qué sonido hace una horca, no? o ¿qué sonido hace un pulpo? o ¿qué sonido hace una anguila eléctrica? lo que hacen es ponen nomás el, el chatashouta, o que hacen el, el canto, pero no hay un sonido de, de, de animales, lo reemplazan splash de aguas, más, ahorita se va a notar más con el scanning charge, ya lo escucharon, ahí se oye más el splash, no se oye, no se oye, no se oye como en el otro, ¿no? que, que en los demás combos, como el tallador, como el ratatora, que se oye un animal, y ya se oye el, el, el sonido, ¿no? este, esquema, mira, vamos a hacer unas combinaciones, este, vamos a hacer la, una que hicieron en la serie, este creo que es Bata, Unagi y Taka, vamos a escanear, ahí como el sonido genérico, ¿no? este, o creo que va a haber otro que es el de, es, Sachi, Unagi y Bata, creo que es, recomendable, claro que es recomendable, todos los medal sets son, son medal sets, la verdad, son baratos, ya se están viendo muchísimo más en las tiendas comunes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, en los comentarios, ya saben que la mayoría, de hecho todos los he tratado de contestar, no me ha faltado ninguno, este, comenten, este, ponganle like, suscríbanse, un saludo, nos vemos después. ¡Gracias!